El día de hoy por fin les traigo lo que es el room tour Aquí por fin van a ver mi pieza Mi pieza, mi habitación, mi cuarto Como le digan en el lugar donde ustedes vivan Bueno, mi pieza es muy pequeñita Como de 3 metros por 3 metros Y esto es lo que ven al entrar Este es mi rincón favorito Ese que ven ahí es uno de los muebles que yo no he hecho Porque gran parte de los muebles que están acá los hemos hecho con mi papá Así que ahí están viendo mi pequeño rinconcito con esa lámpara que me encanta Bueno, aquí siguen las cortinas Que es un cortina flat out Porque a veces duermo hasta tarde Porque me quedo trabajando hasta muy tarde Aquí tienen la otra esquina de la pieza Mi cuadro de Nueva York Súper original Nada, siempre me ha gustado como la estética de Nueva York Aquí tengo un espejo y la cama Y a los pies hay como un pajarito donde cuelgo collares y cositas Y bueno, volviendo a mi esquina favorita Voy a partir por mostrarles esta lavanda seca que tengo por acá Me gusta muchísimo la lavanda La flor en sí la encuentro muy bonita Acá tenemos un antílope o reno o ciervo, no sé lo que sea Era de acero, era color fierro Bueno, no sé qué materiales pero era como color fierro Yo lo pinté Y aquí tengo unos collares Aquí cuelgo mis collares Como en un lado los collares que no son cristales Y en el otro los que sí son cristales como pueden ver Ahí están algunos de mis collares favoritos Es una matista muy bonita que van a ver después en otro video Y nada, me gustan mucho los cristales y me encantan usarlos como accesorios Siempre me han gustado muchísimo los collares Más que los brazaletes o los anillos Aunque ahora me están gustando mucho los anillos Acá está mi cartera que siempre ven de fondo en los videos Y no la uso mucho la verdad Porque suelo usar solamente como un banano No sé cómo se diga banano en otros países Pero siempre uso eso Y nada, tiene un corazón colgando Y esta cosita que compré porque me causó mucho ASMR La verdad es que me encanta como suena Aquí pueden escuchar Suena muy, no sé Tiene muchas texturas Y muchas cositas Para poder hacer soniditos Bien buenos Así que Eso, con mi carterita Tengo aquí a mi gato al lado mío Mientras hago esto Aquí está mi lámpara Esta lámpara fue como No sé Una compra que hice Solo porque realmente me encantaba Como se veía Y me costó mucho decidirme a comprarla Pero me encanta Ahí veían unas amatistas que tengo Y a este otro lado tengo un cactus falso Porque aquí no llega suficiente Sol como para mantener uno vivo Luego tengo unos cristales Y uno Unas cositas Y está ese Ese conejito tejido Aquí abajo tengo algunos libros Como pueden ver Algunos libros muy viejos Que compré Hace años Ese es un álbum de fotos De esas fotos instantáneas Que son muy populares Ese es un cuarzo rosa natural Luego tengo ese libro Que es Magia con runas Luego tengo Uno de Recodificación cósmica Luego el Atrás de la energía del universo Luego tengo ese Binge de Tyler Oakley De cuando me gustaba Tyler Oakley Y luego está Estadilla Que me envió Uno de mis amigas De internet También tengo acá Unos cuadernitos Y un regalito Que me hizo Meli En 2016 Un dato curioso Que van a poder ver aquí Me gusta mucho Guardar objetos Que tienen Como Valor sentimental Y si alguien Me da algo Lo aprecio muchísimo Especialmente Si es como Una manualidad Aquí bueno Tengo Cuadernos Y Más cuadernos Que la verdad Que nunca he usado Y Quiero usar Porque los encontré Muy bonitos Y ya Acá tengo Otra carta De mi amiga De internet Y aquí está A work in progress De cuando salta De cuando me gustaban Los youtubers Como en el 2013 2013 2014 Aquí tengo Una bolsita Con lavanda seca Lavanda 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 Me encanta Son muy aromáticas Una buena opción Para tener como Aromas Aquí tengo Otro cactus Falso Mi pin Una foto Con una amiga De internet Del fan club De Tracy Van En Lollapalooza Que saqué Este año Y aquí En este rinconcito Donde guardo Mi trípode Y el trípode Del micrófono Porque Como les digo Mi pieza Muy pequeña Entonces No tengo más espacio Aquí tengo Un ojo de tigre Y esencia De árbol De té Aquí está Esto que Es el palo De agua Con el que Hice un video De sonidos Luego aquí abajo Tenemos a Martin Que es mi elefante Y unas hierbas De té Que son para Cuando uno Está enfermito Un poco De palo santo Luego está Mi vela Y esta Brujita Que compré Eso es lo que Tenemos en esta Parte Del estante Les juro Que me encanta Martin Mi elefante Me gusta mucho Me encantan Los elefantes Luego acá abajo Tengo más libros Ahí está Come by your name Tengo un pedazo De sal Y tengo Unos cristales Que usualmente No Usualmente No están aquí Pero estaban ahí Por unos videos Que estaba grabando Para Instagram Y abajo Tengo una canasta Llena 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 De cosas Que les juro Que jamás He usado También tengo un toro Porque bueno Me gustan los toros Y ese es el estante No sé Me encanta Esta esquina Por acá Tengo una jirafa Hace unos años Estaba muy obsesionada Con las jirafas Porque Son muy bonitas Y No sé Me gustan mucho Aquí tengo Unos cintillos Y Otra cartera Que he usado Tal vez Unas tres veces En mi vida No soy mucho De usar Bolsos Soy más Como de Mochilas Y Bananos Aquí Tengo Un velador Porque No tenía espacio Para guardar más cosas O tal vez Tengo muchas cosas Pero bueno Llegó ese velador Lo pusieron ahí Y luego nunca se fue Y acá están Estos aros Que les gusta mucho Cuando hago videos Con ellos Porque hacen Soniditos Bastante relajantes Aquí está Este cuadro Que compré A un tatuador Bueno no compré El cuadro Compré la ilustración Y luego tenemos Este Este apartado De mi pieza Que Es un poco Más infantil Tal vez Tengo muchas cosas Que tienen valor Sentimental Aquí Cosas que me han regalado O que me recuerdan A personas Y la historia De este mueble Este mueble Me lo hizo mi papá Aquí hay una foto Mía Con ese peluche En esa foto Tal vez tenía Unos 4 o 5 años No No lo recuerdo Pero Esa gallina Me la regaló Mi abuela Y es una de las Únicas cosas Que tengo de ella Así que Todavía está de mi vida Y no se irá A ningún lado Luego está Este dinosaurio De origami Que me hizo Meli Porque Meli siempre Me está haciendo Como Cositas de origami Cuando andamos Por ahí Ella siempre Como que Agarra un papel O algo Y luego Yo lo guardo Y tenía como 10 mil Pero me quedé Solo con el Dinosaurio Lo siento Por acá Tengo una foto De mis papás Bailando Porque ellos Bailaban tango Ya no bailan Arriba Tengo un Avioncito Que hice Con mi papá Un peluche Que me regaló Mi sobrino Y esa lata De bebida Que Tiene recuerdos Muy especiales De una amiga Y mucho Valor sentimental Y bueno Aquí estoy yo Y les estoy Mostrando Que estoy En pijama Esa es la vista Que tengo Por el espejo Tengo varios espejos En mi pieza Y como les decía Este mueble Me lo hizo Mi papá Bueno Una vez Estaba limpiando El espejo Y me quemé Con la ampolleta Porque era una ampolleta De esas que no ahorran Y me quemé Y me quedó Una marca muy fea Aquí tengo Mis aros Algunos de mis aros Que están por toda Mi pieza La verdad Unas cremitas De Lush Una crema natural Y unas fotitos Ahí está Diego Mi mejor amigo Con mi gata Yo con mi mamá Esa foto grupal Que no se ve mucho Es una foto Que saqué en el hotel Cuando conocí a Oli Alexander De Years and Years No se distingue mucho Pero fue lo único Que pudimos sacar Aquí está Este parlante Que tengo Que se conecta Al teléfono Y también funciona Como alarma Ahí estoy yo De nuevo En uno de mis Miles espejos Y abajo De mi escritorio Este escritorio Luego lo hicimos Con mi papá Y le pedí Que me hiciera Un espacio Como donde meter Papeles y cosas Así que me hizo Este escritorio Flotante Que como ven Mi pieza Muy pequeña Muy pequeña Pero tiene Muchos lugares Para guardar Cositas Y nada El mueble Que está arriba Del escritorio Mi papá Me lo hizo Al nacer Pero era Una casita Era como Una casita Y yo le pedí Que lo transformara Para poder Dejarlo En mi habitación Acá tengo Maquillaje Arriba Hay una tabla Que no se Por qué está ahí Pero me gustó Así que la dije Y luego Tengo desorden De papeles Por aquí Está mi puerta Y mi puerta Tiene una ¿Cómo se llama esto? Una pizarra Que nunca uso Pero está ahí Mi puerta También le pedí A mi papá Que la hiciera De corredera O sea La arregló Y la hizo De corredera Porque si no La cama No cabía Así pequeña Es mi pieza La cama La hice Con mi papá La hicimos Juntos En tres días Y es una cama Muy alta Es muy muy alta Y tiene cajones Muy altos también Donde guardo Muchas cosas Los cajones Son muy profundos Y Nada Aquí les estoy mostrando Uno de los cajones El piso No me gusta mucho Pero bueno Como pueden ver Los cajones Son súper amplios Aquí tengo remedios Y fotos Y estuches Y muchas cositas Y aquí ya estamos Cerrando El cajón Tienen ruedas Así que Es muy fácil Sacarlos No pesan Nada Aquí estoy abriendo El otro Donde tengo Toda mi ropa De verano Y alguna ropa De invierno Que no me estoy poniendo Porque Acá es invierno Bueno Era Lamentablemente Ya se está acabando Y Como Ven El cajón Es muy grande Les juro que Cabe una persona Ahí Ahí está Como El fondo De la cama Y Nada Aquí Seguramente Estaba Cerrando El cajón Esa es la vista Como Del fondo Hasta la puerta Que realmente Son como Tres pasos Es muy Pequeñito Ahí está El mueble Que hice Con mi papá El que está Arriba Como les decía A él Se le ocurrió El ingenio De poner La ampolleta Así De esa forma Y bueno A mí se me ocurrió Ponerle Estas cositas A la cama Que Yo a veces Pongo el celular Ahí Porque Mi celular Tiene como Un anillo Y aquí estoy yo Grabando Con el teléfono Para ustedes Luego tenemos Este cajón Que también hice Con mi papá Lo saqué De la idea De Pinterest Le dije Papá Quiero hacer esto Y me dijo Bueno Hagámoslo Así que Compramos Los palitos Compramos Los palitos Y luego Yo los teñí Con tinte De madera Ahí está Ese pajarito Que tiene Cosas que nunca En la vida Uso Por acá Tengo Fotos De estas Instantáneas Tengo Una con Meli Una con Mi papá Otra con Meli Y arriba Había una De mi hermana Con mi mamá Y luego Está La puerta Como pueden ver Esa madera El marco De la puerta Está hecho Un desastre Y ahí les muestro Que la puerta Es de correr Era la única Forma De que Mi cama Cubiera Ahí afuera Está mi closet En el pasillo Porque no cabe Un closet En la pieza Y así Es como Se ve Como Antes de entrar Y luego Ya entras Y Y no hay espacio Para nada Pero He tratado De hacerla Como Lo más Cómoda Posible Y Me gusta Es como Mi Mi rincón Mi espacio Así que Eso Aquí es donde Paso la mayor Parte del tiempo Aquí Me estoy dando Una vuelta Por Toda la pieza Que Como verán No es muy amplia Pero Espero que Tengan alguna Idea De No sé De Como Usar El espacio Que tienen Al máximo Eso es todo Espero que les guste El video Y les mando Un abrazo Muy grande Adiós De No sé ¿Qué es? De Lo más De Gracias por ver el video